A mí recibir en esta casa apostólica y profética A la profeta Alexandra Quesada de Costa Rica Seas bienvenida Aleluya Gloria al Señor ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? ¿Cuántos creen que Él es bueno? ¿Cuántos creen que Él es todopoderoso? ¿Cuántos creen que Él es grande? ¿Cuántos creen que vamos a tener un tiempo especial? El Espíritu Santo de Dios está en este lugar ¿Cuántos pueden decir amén? Él está en este lugar Y dejemos, permitámosle a Él Que tome este lugar ahora Levanta tus dos manos en alto Cierra tus ojos Y con tu voz sonora Declara lo siguiente Espíritu Santo toma este lugar Sabemos que estás en este lugar Toma este lugar Toma este lugar Espíritu Santo En este lugar Tú tienes la preeminencia En este tiempo Tú eres el primero Tú eres el primero Tú eres el grande Tú eres el único Tú eres el único Espíritu Santo Te adoramos Te amamos Te adoramos Te adoramos Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesitamos Te necesitamos Espíritu Santo Espíritu Santo No lo podremos hacer No lo podremos hacer sin ti Todo lo podremos hacer sin ti Todo cambio Todo cambio Toda operación Toda operación Toda obra de trascendencia Toda obra de trascendencia Será comandada por ti Será comandada por ti Será auspiciada por ti Será auspiciada por ti Tú eres el centro de esta reunión Tú eres el centro de nuestra vida Tú eres el centro de nuestro llamado Tú eres el centro de nuestra asignación Tú eres el centro Oh Espíritu Santo llena este lugar Oh Espíritu Santo llena este lugar Espíritu Santo llena este lugar Espíritu Santo llena este lugar Lo que necesitamos que suceda Lo que necesitamos que suceda Tiene que ser sobrenatural Tiene que ser sobrenatural Lo que necesitamos que nos ocurra Lo que necesitamos que nos ocurra Tiene que ser milagroso Tiene que ser milagroso Señor Señor Lo necesitamos hoy Lo necesitamos hoy Mano de hombre Necesitamos Mano de Dios Intervenga tu mano Que intervenga tu mano Que tu mano intervenga Que tu mano intervenga En este lugar En mi vida En mi ministerio Intervenga este lugar ahora Interviene este lugar ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Gobierna mi vida Espíritu Santo Dirígeme Espíritu Santo Haz una obra nueva Espíritu Santo Haz una obra nueva Espíritu Santo Haz una obra nueva Espíritu Santo Que se haga el trono de Dios aquí El trono de Dios aquí El trono de Dios en este lugar El trono de Dios en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Toma el gobierno Toma el gobierno Toma el control Toma el control Toma la dirección Toma el control De todo evento De todo evento De todo momento De todo momento En este lugar En este lugar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta las lenguas del Espíritu Celestial Porque no nos ha dado el Señor, porque no nos ha dado el Señor. Espíritu de cobardía, porque no nos ha dado el Señor. Espíritu de timidez, porque no nos ha dado el Espíritu Santo. Espíritu de amor, Espíritu de poder, Espíritu de dominio propio. Fluye Espíritu Santo de Dios en este lugar. Fluye en nuestras vidas, fluye ahora. Llénanos Espíritu Santo, llénanos Espíritu Santo. Espíritu Santo y en este lugar llénalo, llénalo, llénalo. Llénalo en este lugar de tu propósito, Espíritu Santo. Llénalo en este lugar de eternidad, Espíritu Santo. Llénalo en este lugar de tu plan, Espíritu Santo. Se establece la gloria, se establece la gloria, se establece la gloria de Dios en este lugar. No estamos aquí para irnos de la misma manera que llegamos. Estamos en este lugar para irnos llenos de su gloria. Para irnos revestidos de su gloria. Para irnos dominados por su gloria. Dile que te llene, dile que te llene en esta tarde. Dile que esta tarde que te llene, dile que te eleve, que te eleve, que te eleve. El Espíritu de Dios quiere acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esto no es para ser impartido en la carne. Esto no es para ser impartido a tu mente. Esto no es para ser impartido a tu corazón. Esto no es para ser impartido a tu alma. Es a tu Espíritu, es a tu Espíritu, es a tu Espíritu. Operaciones trascendentes, operaciones trascendentes del Espíritu de Dios en este día. Operaciones trascendentes, operaciones que te han de acompañar en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Operaciones trascendentes, operaciones trascendentes, operaciones trascendentes del Espíritu de Dios en este día. Operaciones trascendentes, operaciones trascendentes del Espíritu de Dios en este día. Operaciones trascendentes, operaciones trascendentes, operaciones trascendentes del Espíritu de Dios en este año. Lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo Sobre tus hombros coraje, sobre tus hombros coraje, sobre tus hombros valor Se van los espíritus griegos de este lugar en el nombre de Jesús Se va la operación del humanismo de tu mente en el nombre de Jesús Comienza a abandonarte ahora mismo pensamientos propios de un raciocinio humano En el nombre de Jesús, comienza, comienza, comienza ahora Se libre, se libre, se libre, se libre Se libre, se libre, se libre, se libre Se libre de tus razonamientos que te hacen retroceder en la fe Se libre de todo este humanismo que te ha envuelto Se libre de todo cálculo humano Se libre, se libre, se libre, se libre Para libertad, para abrirte prisiones, para abrirte mazmorras Para sacarte de lugares oscuros, para sacarte de lugares entenebrecidos Para sacarte de toda forma de opresión El Espíritu de Dios está aquí Se libre de ti misma, se libre de ti misma en el nombre de Jesús El Espíritu de Dios quiere hacerte libre de ti misma Libre de ti misma, aleluya El Señor te oye otra versión de tu vida Tiene otra versión de la mujer que crees que eres El Espíritu de Dios tiene otra versión para manifestar Permíteselo Permíteselo, 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 permíteselo La gloria de Dios, la gloria de Dios Viene a matar, viene a romper, viene a deshacer Viene a aniquilar, viene a debilitar Viene a resquebrar, viene a socavar Viene a remover, viene a hacer caer Viene a tumbar, viene a derribar Hay un muro que se va a caer Hay un muro que te ha estado deteniendo Hay un muro que se va a caer Tú vas a poder pasar Hoy se rompen límites en tu vida Hoy se rompen límites en tu vida Hoy se rompen límites en tu vida Alíate a mí, dice el Señor Hazte uno conmigo, dice el Señor Todopoderoso Hazte uno conmigo, dice el Señor, hija mía Liga tu espíritu a mi espíritu, dice el Señor Se una conmigo, dice el Señor Entrégame tu mente, entrégame tu vida Entrégame tu corazón Entrégame los días por venir Y yo haré de esos días, días de gloria Así dice el Espíritu de Dios Depende de ti, depende de ti, depende de ti Yo tengo mi agenda, dice el Espíritu de Dios Depende de ti, depende de ti, depende de ti Iré hasta donde tú quieras Iré hasta donde tú te abras Iré hasta donde tú me des camino Depende de ti, depende de ti, depende de ti Hay gente diciendo en este lugar es tarde Ya pasó demasiado tiempo Ya viví demasiados años El Señor dice, traigo sobre ti rejuvenecimiento Traigo sobre ti renovación Traigo sobre ti nueva fuerza Traigo sobre ti mi agenda Para que la cumpla, dice el Señor Levanta tus manos al Señor Y el Señor te dice, esas manos que tú tienes en alto Son mis manos En esas manos vas a sostener Lo que yo he determinado Con esas manos serás llevado a cabo Lo que tú no imaginas Con esas manos, dice el Señor Aleluya Habrá transformaciones Habrá transformaciones Habrá transformaciones Prepárate para albergar lo milagroso en tu interior, dice el Señor Prepárate para hacer un conducto de los milagros Prepárate para hacer un vehículo milagroso, dice el Señor en este tiempo Porque donde hay necesidad yo te pondré Porque te pondré en medio de la necesidad Para traer respuesta a la necesidad, dice el Señor Eres mi equipo sobre la tierra Eres mi equipo sobre la tierra, dice el Señor Eres mi equipo sobre la tierra, dice el Señor Deleva senarai En un instante tomaré tu vida Y me moveré aquí y allá a través de ti, dice el Señor Aleluya Y no habrá quien me detenga, dice el Señor Aleluya Está cayendo, está cayendo, está cayendo sobre ti Algo que viene del cielo Está cayendo sobre ti un velo de gloria Está cayendo sobre ti un peso de la eternidad Está cayendo sobre la tierra, está cayendo el Espíritu Santo de Dios De poder Está cayendo sobre ti, está cayendo sobre ti, está cayendo el Espíritu Santo de Dios Recibe gloria Recibe gloria Llénanos, 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 espíritu Santo Llénanos, 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 espíritu Santo Está cayendo, está cayendo sobre este lugar Aleluya Una administración del favor de Dios sobre tu vida, sobre mi vida Favorecidas dice el Señor Favorecidas, favorecidas Llena de gracia, llena de gracia Llena de gracia, llena de mi beneplácito Te llena el Espíritu Santo de Dios Con un gozo que no traías Te llena el Espíritu Santo de Dios Con un valor que no traías Te llena el Espíritu de Dios, aleluya Con un ansia de comenzar de nuevo Te llena el Espíritu Santo De una fuerza para continuar adelante Te llena el Espíritu Santo Recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria Donde quiera que vayas El Espíritu Santo de Dios dice Yo te lleno Para que comuniques dice el Señor Para que impartas dice el Señor Para que inicie su operación sobrenatural La sobrenaturalidad se va a hacer cargo de ti Se va a apoderar de tu vida Va a ministrar tu existencia Se va a quedar contigo De repente, aleluya La luz invade tus ojos Está viniendo, dice el Señor Está viniendo Está viniendo sobre ti, ministro Está viniendo sobre ti, mujer de ministerio Está viniendo sobre ti, aleluya Te llena, te llena, te llena Te llena el Espíritu de Dios ahora Te llena, aleluya, te llena Comienza el Señor a reabastecer Comienza a reabastecer tu ministerio Comienza a activar en ti lo que no estaba operando Comienza operación nueva en la vida tuya En dimensiones que no tocaste antes Dice el Señor Abro los ojos, abro los ojos, abro los ojos Abro los ojos de mis doncellas Abro los ojos de mis amadas Abro los ojos de mis hijas Abro los ojos de las madres Madre de ministerios en este lugar Madre de ministerios en este lugar Madre para desatar al ministerio Muchas otras mujeres Tus espaldas comienzan, aleluya A ser miradas para ser seguidas Comienzan a ser miradas para ser seguidas El Señor te otorga liderazgo El Señor te otorga el ir adelante El Señor te otorga el ser seguida El ir adelante marcando sendero Dice el Espíritu de Dios Te afirmaré en seguridad Dice el Espíritu Santo Te afirmaré en confianza Dice el Espíritu Santo Te afirmaré en sabiduría Que no será resistida Dice el Espíritu Santo Te afirmaré dice el Señor Te afirmaré, te afirmaré He venido para afirmarte He venido para afirmarte Hoy mi mano toca tu mano Y la levanta, y la levanta Mujer victoriosa Mi mujer que va a estar más sin ebesia Que opera más que en ti disto Lomo me vedei Porque amándere le betis Y amándere le betis Pongo en tu mano mi potencia Pongo en tu mano mi gracia Pongo en tu mano mi gracia Te levanto Te levanto Te levanto Te levanto Te llevo de un nivel a otro De un nivel a otro De un nivel a otro Te llamo para que reinicie Sus tiempos en la madrugada Te llamo para que reinicie Las peladas conmigo Que dejaste atrás Te llamo para que reinicie El ministerio Que no estás llevando adelante Te llamo para que reinicie La activación De los dones espirituales En los que fluiste Te llamo para que reinicie La impartición profética El depósito que puse En tu espíritu Para dar a mi pueblo Donde está mi ejército Dice el Espíritu Santo de Dios Donde están mis mujeres Tenaces, valientes, perseverantes Donde están las mujeres Porque te he levantado Y te he llamado Desde ayer Para que tú seas mi frente Para que tú seas mi muro Para que tú traigas protección Para que detengas el embate Dice el Señor Yo oigo tu voz Dice el Señor Yo oigo tu voz Yo oigo tu voz Yo oigo tu voz Cuando me llamas Yo oigo tu voz Cuando me invocas Yo oigo tu voz Nunca estás sola En tu búsqueda Yo siempre acudo Dice el Señor Hogueras comienzan a encenderse A partir de este momento Lámparas que estaban apagándose Comienzan ahora a ser irradiadas Por el Todopoderoso El que es la luz Amahandar Amacénala y eréndolo Aleluya Aleluya Levanta tu espíritu al Señor Levanta tu espíritu al Señor El tiempo que estamos viviendo No es para oír El tiempo que estamos viviendo Es para ser impartidas Oh Ramamandar Más allá de tus entrañas El Espíritu de Dios Te está tocando Más allá de tus vísceras El Espíritu de Dios Te está impartiendo No te van a poder detener Dice el Señor No te van a poder detener Dice el Señor Estoy trayendo sobre ti La habilidad para prevalecer Dice el Señor Serás para mí como fuego Como fuego Como fuego Dice el Señor Que atraviesa las puertas del infierno Las penetra Y las vulnera Dice el Señor Allá a Dios en el Emechide ¿Por qué minimizas tu poder? Dice el Señor Si el poder que tú tienes es mío Si no te he llamado Para que uses el tuyo Sino el mío Yo traigo sobre ti Dice el Señor Mi poder Para que lo uses Me voy a valer Me voy a valer de tu voz Dice el Señor Me voy a valer De tu clamor Dice el Señor Me voy a valer De tu mano Dice el Señor Me voy a valer De tus pies Me voy a valer Te entrego esta nación Para que la guardes Te entrego esta nación Para que veles por ella Te entrego esta nación Para que profetices Sobre su tierra Te entrego esta nación Para que levantes Mi voz en ella Te entrego esta nación Para que esta tierra Deje de gemir Te demando La posteridad De Argentina Dice el Señor Te demando Las generaciones Que aún no han nacido Dice el Señor Te demando El futuro de esta tierra Dice el Señor Y sus generaciones Te demando El aflorar De mi descendencia La descendencia De Abraham Sobre esta tierra Dice el Señor Te llamo como parretera Porque tú asistirás A las próximas generaciones Sobre esta nación Sobre Me mandarán Ahí se andará A la vacía Ellos brotarán Y correrán Y correrán a ti Brotarán Y correrán a ti Y tú les serás Por sombra Tú les serás Por brazo Tú les serás Por mano Que los levanta Tú les serás Por impulso Y arco Que los proyecta Espíritu Santo Espíritu Santo llena Espíritu Santo Espíritu Santo Llena esta tarde El Espíritu Santo Te llena de destino Te llena de propósito Te llena de asignación Te llena de sentido Le añade razón Le añade razón a tu vida El Espíritu Santo De Dios Te direcciona Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu divino Espíritu de gloria Trae tu gloria aquí Trae tu gloria aquí Queremos llevar tu gloria Donde vamos Queremos tener la gloria Donde estamos Queremos impartir tu gloria Espíritu Santo De Dios Gloria tuya Gloria tuya Gloria tuya En este recinto Vamos comienza a recibir Comienza a recibir Comienza a recibir Comienza a recibir Experimenta la densidad Del ambiente Del Espíritu de Dios Aquí comienza a recibir Comienza a adjudicarte Lo que el Espíritu de Dios Ha estado soltando Adjudícate Lo que el Espíritu de Dios Se ha estado soltando Hay mujeres aquí Que serán despertadas Para el ministerio Hay mujeres aquí Que serán despertadas Para el ministerio Hay mujeres aquí Que serán despertadas Para el ministerio Comenzará Dice el Señor A crecer en sombra Y debajo de tu sombra Yo formaré A mis guerreras Dice el Señor Recibe esa sombra Recibe esa sombra Recibe esa sombra Que viene del Espíritu de Dios Recibe esa sombra Aleluya Que es impartido Una seguridad Que no es tuya Que no venía contigo El Espíritu Santo Comienza a soltar Esa seguridad Que proviene de Él Para que pises firme Para que avances recto Para que no te detengas Para que no retrocedas Recibe esa seguridad Recibe esa confianza Recibe esa firmeza Para emprender el combate En áreas donde no has Combatido jamás Dice el Señor Empuñarás armas Que nunca antes tocaste Y te haré diestra Dice el Señor En el manejo de ella Llegó el momento De actuar tácticamente Estratégicamente Llegó el momento De moverse Estratégicamente Llegó el momento De mantener La mente Clara Y fría En el desempeño De ese llamado Llegó la hora De abrir lugares De abrir regiones Dice el Espíritu Santo De Dios Llegó la hora Llegó la hora Hay regiones Que se abren Donde no has visto El hambre Donde no has visto La sed Hay regiones Que se abren Oh Ramamabas Si esperan por ti Esperan por ti Esperan por ti Dice el Señor Preparando mi personal Dice el Señor Preparando mi equipo Dice el Señor Preparando mi herramienta Dice el Señor Preparando mis herramientas Dice el Señor Preparando mis saetas Bruñidas Procesadas Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Sobre ti Y ahora Oh Ramay Bebe Bebe Sonana Basire Una habilidad Un empoderamiento Una habilidad para penetrar regiones celestiales Una habilidad para remeter con tu oposición Para remeter con tu obstrucción Tenacidad dice el Señor Frente como de piedra dice el Señor Para resistir, para prevalecer dice el Señor Prepárate porque el Señor continuará impartiéndote Y impartiéndote en tu espíritu Porque el Señor tratará con tu espíritu Ha llegado la hora de trabajar de espíritu a espíritu De espíritu a espíritu el Señor dice Demasiado lo que se pierde desde la mente al espíritu Por eso he determinado en este tiempo Llegar directamente a tu espíritu desde el Señor Él no quiere tratar con la mujer de afuera Él quiere tratar con la mujer que eres por dentro Él quiere tratar con la mujer redimida Él quiere tratar con la mujer que se une al espíritu santo Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria Espíritu santo, espiritu santo Vamos si yo fuera usted estuviera diciéndole allí Ministrame, transfórmame, lléname Oh Ramabas yo quiero esa versión diferente Esa versión que viene de lo alto Yo quiero ver esa manifestación en mi vida Yo quiero, yo quiero Ramabas vais en espíritu de Dios Muévete, muévete espíritu santo Espíritu santo, espíritu santo Como si fuera una sala de cirugía Él está extrayendo, Él está eliminando Él está cortando, Él está sacando Se rompe, se rompe, se rompe toda resistencia en la carne Se rompe en el nombre de Jesús Toda resistencia en la mente Se rompe ahora, se rompe, se rompe Se rompe todo convenio con la duda Todo convenio con la incredulidad Se rompe ahora, se rompe ahora Todo lo que te minimiza se rompe ahora Todo lo que te detiene se rompe ahora en el nombre de Jesús Espíritu santo, Espíritu santo, Espíritu santo Espíritu santo, Espíritu santo Espíritu santo, Espíritu santo, Espíritu santo, Espíritu santo Lléname, 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 lléname Renuévame, 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 renuévame Haz tu obra, tu obra en mi ser, haz tu obra en mi ser, haz tu obra en mi ser, haz tu obra en mi ser Espíritu Santo, Espíritu Santo Es tu obra mi ser Arrama y quendara vacía Tengo orden para continuar En esa administración El Espíritu Santo está trabajando Le he oído decirme No me estorbes Déjame operar Déjame hacerlo yo Déjame poner mi mano Déjame tocarle Déjame poner el dedo en ellas Seré mudado, mudada, mudada En otra mujer Seré mudada, mudada En otra mujer Levántalo, declaralo, declaralo Múdame, múdame, múdame Espíritu Santo Cámbiame, cámbiame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ponde realce en la vida mía Todo lo que viene de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Arrama y quendara vacía Forma la mujer de tu reino Forma la mujer del reino Forma la mujer del reino Te estoy ubicando en el mundo espiritual Te estoy ubicando en el mundo espiritual Te estoy afirmando en el lugar de donde viene tu batalla Dice el Señor Te estoy dando posición en ese lugar donde serás vista y notada Los días vienen y son ya Donde penetrarás un territorio espiritual Pondrás tus pies ahí Y todo aquello que se mueve del infierno No podrá prevalecer allí Haciendo lo que estaba haciendo Te llevaré dice el Señor Para remover todo lo que viene de la oscuridad Todo lo que se empeña en prevalecer allí Se levanta tu gloria en mí 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El Espíritu Santo tomando el lugar en tu condición almática Tomando el lugar en tu condición almática El Espíritu Santo viniéndose contra tu subjetividad El Espíritu Santo viniéndose contra tu debilidad Contra tu fragilidad, contra todo lo que te incapacita Espíritu Santo, Espíritu Santo Sobre tus espaldas araron los aradores y te marcaron con profundos surcos Y el Espíritu de Dios dice mi bálsamo sobre tu espalda Mi bálsamo anulando todo aquello que cargas, todo aquello que te embarga Todo aquello que no te deja avanzar, todo aquello que te da, que te hace experimentar opresión Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo tiene sus ojos puestos en ti Espíritu Santo tiene sus ojos puestos en ti Espíritu Santo tiene sus ojos puestos en lo que tiene que trabajar en tu vida Para arrancar y remover, para anular y desmembrar Para que entre en extinción Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo su presencia, su presencia, su presencia Algo te está pasando, algo te está pasando Algo de repente te está siendo quitado y algo de repente te está siendo entregado Algo está siendo el Espíritu de Dios en ti Ahí está siendo sustitución Está cambiando un peso que oprime para un peso de gloria Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Cicatrizando estoy tus heridas más profundas Eliminando dice el Señor El efecto letal de tus recuerdos Poniendo enorme distancia entre tu pasado doloroso y tú Eliminando esa carga sacándola de tu vida Aun intereses que tienes en tu interior que no son mis intereses Están siendo erradicados de tu vida Lo que te toma tiempo, lo que te drena fuerzas Lo que te trae la mayor cantidad de lágrimas Estoy ahora tomando control He determinado sobre ti alivio He determinado sobre ti respiro He determinado sobre ti fortalecimiento He determinado sobre ti recompensa He determinado sobre ti viluz Aleluya Yo te sano, dice el Espíritu Santo Yo te sano, dice el Espíritu de Dios Yo te sano, yo te sano, te levanto, te levanto, te levanto Yo te afirmo, dice el Espíritu de Dios Yo te afirmo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Van a regresar a ti esos momentos gloriosos Que hace tiempo no experimentas Te devuelvo a este lugar donde te gozabas conmigo Dice el Espíritu de Dios Yo te hago retornar allí para que recuperes tu gozo y tu paz Traigo sobre ti contentamiento, dice el Señor Y llenura Será como si vuelves a empezar Será como si vuelves a empezar Un nuevo nacimiento de comunión Un nuevo nacimiento de gracia Un nuevo nacimiento de amor conmigo, dice el Señor Voy a llenar tu rostro de la evidencia de que me has visto Me apareceré a ti Y aunque tus ojos no me vean tu rostro portará la evidencia de que tú me has visto Abro entre nosotros, dice el Espíritu de Dios Un portal de sobrenaturalidad Un portal de presencia Un portal de lo eterno Un portal de los no evidentes Será todo tan divino, tan divino, tan divino Tan divino Te voy a poner en contacto con la divinidad Te voy a poner en contacto con mi divinidad Dice el Espíritu Santo Yo te he citado para que entres hoy en otra dimensión Yo te he citado para que entres hoy en un mover que no se desvanece Yo te he citado para que entres hoy en una forma diferente de vivirme Y de experimentarme, dice el Señor Son modificados tus programas de buscarme Son modificados tus devocionales para encontrarme Son modificados Comienza lo divino, comienza lo divino Comienza lo divino, comienza lo divino a rodearte Comienza lo divino a expresarse Comienza lo divino Aún tu Aún tu manera de buscarme, de hablarme Cambia, cambia, cambia Dice el Espíritu de Dios Recibe la gloria 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Todo aquel que se una al Espíritu Santo Empezará una operación de vida Muy diferente a lo que ha conocido Es el tiempo del Espíritu de Dios en tu vida Es el tiempo del Espíritu de Dios en lo que haces Es el tiempo del Espíritu de Dios en el ministerio Es el tiempo del Espíritu de Dios en tu clamor En tu oración, en tu adoración, en tu servicio Es el tiempo del Espíritu de Dios en tus decisiones En tu casa, en tu vida, en tu profesión Es el tiempo del Espíritu de Dios Espíritu de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me voy a ser presente dice el Espíritu de Dios En tus reflexiones, me voy a ser presente en tus pensamientos Me voy a ser presente en lo que tú haces Me voy a ser presente donde vas, de donde vienes Me voy a ser presente Así compartas con dos o tres Me voy a ser presente en el Espíritu de Dios Este es el tiempo de mostrarme Este es el tiempo de cargarme Este es el tiempo de llevarme Este es el tiempo de introducirme a lo que haces Dice el Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Ningún milagro hizo Jesús Si no fue por la llenura del Espíritu Santo No pudo empezar su ministerio Hasta que el Espíritu Santo No lo llevó Él esperó en el Jordán para que descendiera Él esperó en el Jordán para que lo llenara Él esperó en el Jordán para que lo metiera al desierto Él esperó en el Jordán, en el desierto Para que lo sacara lleno del Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Y sin el Espíritu Santo no hizo nada Sin el Espíritu Santo no hizo nada Sin el Espíritu Santo solo era un hombre Sin el Espíritu Santo no hizo nada Por eso el Espíritu Santo se derramó Sobre 120 Sin el Espíritu Santo No hacemos nada Sin el Espíritu Santo La iglesia no es iglesia Sin el Espíritu Santo No podemos expresarlo Con el Espíritu Santo Veremos erradicar muros Veremos erradicar ejércitos Veremos erradicar Operaciones del infierno Espíritu Santo Del Espíritu Santo Vendrá el recurso Del Espíritu Santo Las respuestas del Espíritu Santo Eres la promesa del Padre Eres la promesa del Padre Eres la promesa del Padre Jesús la hizo posible Jesús la trajo sobre ti Para que tu vida nunca sea natural Para que sea sobrenatural Para que sea sobrenatural Para que sea sobrenatural Porque no es con espada No es con ejército Es con su Espíritu Es con su Espíritu Es con su Espíritu Que se abrieron los mares Es con su Espíritu Se detuvo el Jordán Es con su Espíritu Que los estanques Se llenaron de agua Sin viento Ni lluvia Que el desierto Es con su Espíritu Es con su Espíritu Es con su Espíritu Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Transformame Espíritu Santo Envíame Espíritu Santo Úsanos Espíritu Santo Cuando estás pleno Del Espíritu Santo Te paras en un lugar Y eres lo más grande Que ese lugar puede ver Entonces tu reprensión Tiene sentido Entonces tu decreto Tiene potencia Entonces lo que sale De tu boca Marca la tierra Espíritu Santo No te la creas No te la creas Preciosa mujer argentina No eres tú Es el Espíritu Santo En ti Será el Espíritu Santo En ti A través de ti Es el misterio Es el secreto Es el recurso Es la oportunidad Puedes levantar Tus manos Habla al Espíritu Santo Lléname Dependo de ti Enteramente Espíritu Santo Dependo de ti Enteramente Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Dependo de ti Enteramente Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Gobiérname Domíname Queremos ser movidas Por el Espíritu Santo Queremos ser movidas Por el Espíritu Santo Queremos ser guiadas Por el Espíritu Santo Dirigidas por el Espíritu Santo Queremos ser enseñadas por el Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Tu ser interior como un huerto, como un huerto. Y el Espíritu Santo ahí depositando sus semillas, sus mejores semillas, las semillas para este tiempo. Él hará florecer de tu interior todo aquello que se requiere. Él está depositando esas semillas en tu interior. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Tú te mueves, tú ordenas, tú añades, tú levantas. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, dulce Espíritu de Dios. Espíritu Santo a la diferencia en nosotros, Espíritu Santo a la diferencia en nosotros. Espíritu Santo a la diferencia en nosotros, Espíritu Santo a la diferencia en nosotros. Espíritu de gozo comienza a llenarnos. Vamos, llama al Espíritu de gozo. Espíritu de gozo comienza a llenarme. Espíritu de gozo comienza a llenarme. Espíritu de gozo, Espíritu de gozo, Espíritu de gozo, Espíritu de celebración, Espíritu de gozo. Llámalo, llámalo, llámalo sobre tu vida, Espíritu de gozo. Espíritu, quiero celebrar, me quiero gozar, me quiero gozar, quiero celebrar, quiero tener ese santo anticipo de victoria. Espíritu de Dios, Espíritu gozoso, Espíritu de celebración, Espíritu de fiesta. Espíritu Santo, embriáganos con tu vino, Espíritu Santo, embriáganos con tu vino. Es eliminada, es eliminada la depresión, es eliminada la opresión, es eliminada la tristeza, es eliminada la desilusión, es eliminada, es eliminada. Gozo, 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 gozo Gozo del Espíritu de Dios sobre tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Celebración y fiesta en tu vida, en tu vida Celebración y fiesta en el campamento Por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios Celebra, 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 celebra Celebra el Espíritu de Dios en tu vida Celebra el Espíritu de Dios en dominio Celebra el Espíritu de Dios reinando en ti Celebralo, celebralo El Espíritu transformador, el Espíritu que te muda El Espíritu que cambia tu semblante El Espíritu Santo, Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Viene una ola, viene una ola, viene una ola El Espíritu de Fe comienza a penetrarte Comienza a penetrarte Comienza a establecerse en tu vida Comienza a serte suya Espíritu de Fe Inquebrantable Por el Espíritu de Dios Por el Espíritu de Dios Por el Espíritu de Dios Nada te va a hacer difícil Nada se te va a hacer muy grande Nada se te va a hacer imposible Espíritu de Fe Espíritu de Fe Comienza a llenar Comienza a llenar Vamos, llámalo Espíritu de Fe Lléname Fe Espíritu de Dios Lléname de Fe Lléname de Fe Él es el que trae sobre nosotros Todo lo que viene del cielo Todo lo que es parte del cielo En el cielo no hay imposible En el cielo no hay sombra de duda Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Esas manos que tienes en alto Se llenan de potencia Esas manos que tienes en lo alto Se llenan de potencia Son tocadas Para comunicar sanidad Para comunicar libertad Para comunicar sanidad del corazón Para comunicar libertad Para impartirlo Para transmitirlo En el nombre de Jesús Extiende el manto Extiende el manto Extiende el manto Porque lo que el Espíritu de Dios Está trayendo sobre tu vida Es para extenderlo sobre otros Es para extenderlo sobre otros Amén 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 Centro de esta reunión Centro de este convite Tú eres el blanco De nuestra búsqueda Espíritu Santo Amén 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 Solo tú puedes llevarnos A mostrar a Cristo A glorificar a Cristo A que lo conozcan a Él Amén 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 Atavíanos Atavíala Esther Atavíala 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 Con vestidos de gobierno Con vestidos de autoridad Con vestidos de dominio Con vestidos de fuerza Y honor Oh Espíritu de Dios Atavíala Esther Con creatividad en la mente Con ideas de vanguardia Aleluya 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 Por cuanto dijeron De ti no te levantas El Espíritu de Dios Te levanta a ti El Espíritu de Dios Te levanta a ti El Espíritu de Dios Te abre camino El Espíritu de Dios Es el que te posiciona El Espíritu de Dios Es el que te abre senda Tú vas a decir Es el Espíritu de Dios Que me abre camino Es el Espíritu de Dios Que me encuentra lugar Es el Espíritu de Dios Que lo reserva para mí Es el Espíritu de Dios El que me levanta El que me potencia Es el Espíritu de Dios No voy a trabajar Con mis recursos Voy a trabajar Con los tuyos Espíritu de Dios Voy a trabajar Con los tuyos Y tú me harás elegible Tú me harás elegible Tú me harás elegible Jarrá, maicam, dará vacía Te estoy preparando Dice el Señor Te estoy preparando Para exhibirte Te estoy preparando Dice el Señor Para exhibirte Te haré exhibir En diferentes instancias Dice el Señor Voy a colocarte Donde no puedes verte Voy a colocarte Donde no quieren verte Voy a levantarte Te voy a poner al frente Voy a hacer que otros Te sigan Dice el Señor Por mi Espíritu 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 No hay salida Mujeres Argentinas Solo por su Espíritu Por su Espíritu Por su Espíritu Sigue el Espíritu De Dios No se puede Con que el Espíritu De Dios Es inminente Es inminente Es inminente Mereceré 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 Si no hay plazas Abro plazas Si no hay favor Entrego mi favor Si no hay manos Que se te tiendan Te tiendo mi mano Y te levanto Te conduzco Te llevo Te siento Te posiciono Recibe gloria Recibe gloria Recibe gloria Recibe gloria Recibe gloria Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Tú estás viviendo Para el momento Que se vive Dice el Espíritu Santo Yo me adelanté En tu vida Y he trabajado En tu vida Para el momento Que se vive Dice el Espíritu Santo Yo te he traído Paso a paso He trabajado Y he procesado Tu vida Y no te soltaré Ahora Ahora Es que te voy a lanzar Dice el Espíritu De Dios Santo Tus desventajas Son mi oportunidad Dice el Espíritu Santo Tus limitaciones Marcan la senda De mi operación Dice el Espíritu Santo Tus carencias Me llamen Dice el Espíritu Santo Tu debilidad Me invoque Dice el Espíritu Santo La falta De apoyo A tu alrededor Te mande Mi presencia Porque yo Te rodearé Dice el Espíritu Santo Aleluya Sabes que cuando Me invocas Yo respondo M aquí Sabes que no hay Nada que estés Viviendo Atravesando O enfrentando Sin mí Sabes que estoy Presente En todos Los acontecimientos Que marcan Tu vida Sabes que He calculado Todo riesgo Y te sacaré Adelante Dice el Señor Sabes que no Te he traído Aquí Para que Perezcas Sino para que Veas Mi gloria En el tiempo De mayor Dificultad Mira Atentamente A mi palabra Y a mi historia Con los hombres Y con mi pueblo Dice el Señor Porque toda Situación Difícil Me llama Y en medio De ella Es que me Manifiesto Dice el Señor Porque es allí Donde la luz Brilla en medio De la oscuridad Y yo soy Tu luz Y seré Tu luz Dice el Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Como una niña Pequeña A la que el Padre Toma de su mano Así el Espíritu De Dios Te toma Hoy Y no te Suelta Vulnerable Frágil Con todo Por aprender Él dice No temas Soy yo Estoy contigo No te Soltaré He sido Asignado Para este Momento Dice el Espíritu Santo Para días Así He sido Enviado A ti Dice el Espíritu Santo Recibe Gloria Recibe Gloria Cuando todos Dicen mal Yo te Mostraré Mi bien Une tu corazón A mi corazón Dice el Espíritu De Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Siéntese En la hermosa Presencia Del Espíritu Santo Aleluya Te di señal Amada mía Que en tiempo De oscuridad De las naciones Sobre ti Manifestaría Mi gloria Te di señal Amada mía Que en tiempo De tinieblas Cubriendo Las naciones Mi gloria Sería vista Sobre ti El tiempo Es De manifestar Mi gloria Sobre ti Y de que mi gloria Sea vista Mira hacia atrás Porque tu obediencia Obligatoriamente Está haciendo Que mis bendiciones Corran detrás de ti Y en este tiempo Te alcanzarán Porque tus ofrendas De adoración Y de servicio Y tus actos De fe Hablan claro Y fuerte Delante de mi trono Para este tiempo De ti Yo me he acordado Estoy para hacer obras En medio de ustedes Dice el Señor Que no pueden imaginar Tendrán que verlas Viéndolas No podrán creerlas Y entenderás De donde viene Tu socorro Y la palabra Que has aprendido Entrará a ser No información Sino experiencia Dice el Señor Y crecerá Tu entendimiento Acerca de cómo Y en qué circunstancias Yo me muevo Recibe gloria Oh recibe gloria Oh recibe gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo La fuerza de mi vida Espíritu Santo Mi ejército Espíritu Santo Espíritu divino Mi castillo Mi fuerza Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi ejército Espíritu Santo Espíritu Santo Levántame altares Levántame altares En tu corazón Levántame altares En tu casa Levántame altares Yo voy a dejar Experimentar tu presencia Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo 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 Aleluya Está subiendo de tu interior el Espíritu Santo Está subiendo de tu interior el Espíritu Santo Está saltando en tu interior Como un pozo de vida Como un pozo de vida Está saltando el poder de toda impartición que has recibido Y te está energizando, te está llegando de vigor Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Mucho valor, mucho aplomo Viene del Espíritu Santo a tu vida Mucha interesa, mucho balance Viene del Espíritu Santo a tu vida ahora Mucha firmeza, mucha sabiduría Mucha capacidad, mucho discernimiento Viene del Espíritu Santo sobre tu vida Aleluya, 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 Aleluya Gracias Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya Toma tu asiento El Espíritu de Dios nos quiere dar esta tarde Estrategias para rompimiento Diga conmigo estrategias 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 Para rompimiento Para rompimiento Porque el reino de los cielos Al que pertenecemos El que está para manifestarse sobre la paz de la tierra El que está para manifestarse en tu vida y en tu casa como nunca Porque el reino de los cielos Sufre oposición violenta Y solo los violentos arrebatan Todas las fuerzas del infierno saben Lo que el Señor ya nos ha asignado Su única esperanza es Que nosotros abortemos el plan Pero si tú presionas Si tú combates Si tú eres de las personas que dicen Yo sé que es legal Que yo pelee por esto Porque esto me pertenece No hay poder en el infierno Que te mantenga Como estás Vendrá el rompimiento Vendrá el rompimiento Y el Espíritu de Dios te dice en esta tarde noche ya He aquí que vengo Para traer sobre tu vida La habilidad para romper Serás conocida como una mujer de rompimiento Si Señor Y lo que se levante Tú lo vas a romper Si Señor Y se convertirá en un estilo de vida Lo que para ti en este tiempo puede ser Un evento aislado Se convertirá en un estilo de vida Y parte de la personalidad Que estoy haciendo aflorar en ti Aprenderá a saber aquello a lo que tú le dices Problema y oposición Como algo normal En tu panorama de vida Y tú sabes que tú eres la ungida Para sacarlo de ese escenario En el nombre de Jesús Recíbelo Estrategia de rompimiento Cuando a Israel la invadió El ejército sirio Y la dejó completamente aniquilada No quedó en ella producto El Señor la miró Y le habló como a una mujer estéril Y le dijo estéril Canta Estrategia de rompimiento Canta Cuanto más difícil se ponga todo Levanta tu canción Y si no cantas bien Canta igual Porque no es como cantes Es lo que el canto produce El canto producirá en tu boca Rompimiento Canto amedrentarás Poderes y hordas demoníacas Con tu canto Canta cuando tienes el cepo en tus manos Canta cuando tienes el cepo en tus pies Canta cuando estás herida Canta cuando estás sangrando Canta cuando estás en la cárcel Donde no hay ni siquiera una chispa de luz Canta Mi Dios vive Bendito es el Señor La roca de mi salvación Exalto Cántale al Señor Cuando parezca que el cielo se olvidó de ti Y que el Señor te ha abandonado Lo cual es del todo improbable Canta Y declara mi Señor No te veo Pero no hay nadie como tú No hay nadie tan grande Nadie me ama como tú me amas Yo declaro tu amor Y canto amor que me tienes Gracias por amarme así Aleluya Porque Dios se ha encargado De que usted y yo aprendamos A través de las palabras por mucho tiempo Que es con armas irrisorias Es con herramientas ridículas Es con aquello que no logra amedrentar al enemigo Con lo que Dios ha determinado Amedrentarlo y hacerlo salir de su posición Así fueron cántaros Así fueron antorchas Así fueron chofares Así fue una onda Así fueron unas piedras Así fueron cosas ridículas Cuando el Señor nos llevó a Grecia A la toma del monte Olimpo Lo que el Señor pidió que lleváramos Era un arco de juguete de un niño Con una flecha de juguete Para ridiculizar La operación de las tinieblas Porque no era el arco No era la flecha Eran quienes estaban Era la unción que estaba sobre ellos Era la asignación que se nos había entregado Pues yo quiero decirte a ti mujer Dios te ha asignado una misión en tu casa Te ha asignado una mujer Una misión en las instancias de influencia En tu ciudad y de tu nación Dios te ha asignado una misión Para salvaguardar a las generaciones Que se están levantando Dios te ha asignado una misión De hacerlo ver grande En medio de un mundo Que lo quiere borrar del escenario Donde quiera que se levante una mujer Y determine Haré grande el nombre de mi Dios Donde quiera que me pare El Dios Todopoderoso Y todo su cielo Y todo su ejército Vendrá a hacerse presente Para velar Porque tú lo consigas Y le dijo entonces Canta Mujer estéril Canta Mujer quebrada Canta Mujer improductiva Canta Canta la que no tiene quien le ayude Canta la que no tiene marido Canta la que no ve fruto De su vida Canta Pero rompe júbilo Le dijo Estrategia de rompimiento Abacuc dijo No hay valido En los corrales No hay labrados Que den mantenimiento Ya no hay olivas En los olivares Con todo y esto En Dios me alegraré Porque es el Dios De mi canción Él mi fortaleza Él el que me mantiene En mi posición Él el que me mantiene En mis alturas Y en ellas Me hace andar Tú eres más de lo que ves En el espejo Cuando te miras Tú eres más de lo que dice La gente Que levanta tu nombre Y te quiere bien Tú eres más Que lo que tú Has podido conseguir Y tienes títulos De hecho Tú eres demasiado Demasiado más Y Dios dice Estoy contando contigo Estoy contando contigo Para que me prepares Generaciones Para que seas referente De esas generaciones Para que vengan los días Que tienen que venir Y vendrán Donde ellos no tendrán Que abrir la Biblia Para ver a alguien A quien Dios usa Poderosamente Donde no tengan Que ir a buscar A David O a Moisés Sino que digan Conozco a alguien Está en mi casa Tiene mi sangre Es mi madre Es mi abuela Es mi hermana Y Dios se mueve Y Dios se mueve Y Dios se mueve Y Dios se mueve Y Dios habla por ella Y cuando ella habla Dios sella sus palabras Y trae cumplimiento Yo sé que Dios Está con ella Estos son los días Donde ellos dirán Yo adoro Al Dios De mi mamá Yo adoro Al Dios De mi abuela Yo adoro Al Dios De las mujeres De mi casa Sí señor Así es Y ellos dirán Ese es el camino Que yo quiero seguir Ese es el Dios Que yo quiero vivir Como se mueven ellas Quiero que se mueva En mí Aleluya Honra y gloria Espíritu Santo Usted siembre Pero usted se está Sembrando ahí Señor gloríficate Para que mis hijos Vean Gloríficate Para que mis nietos Vean Gloríficate Gloríficate Para que hijos De mi sangre Y hijos que no son De mi sangre Quiere haga el Dios Que yo proyecto Gloríficate 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 En la oficina En la oficina En la fábrica En el comercio Donde te desempeñas Gloríficate Espíritu de Dios Que puedan ver Lo que tú estás viendo En mí Espíritu de Dios Que puedan ver Lo que tú estás viendo En mí Espíritu de Dios Yo no estoy aquí Para ganar dinero Yo estoy aquí Para mostrarte a ti Muéstrate 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 Quiero ser productiva No quiero ser estéril Quiero ser productiva Esa fue la palabra Canta Tú que no das a luz Tú que no das a luz Canta estéril Cántala sin producto Cántala sin posibilidades Cántala menospreciada Canta estrategia De rompimiento Tú tendrás que decir No será para siempre Esto no es así Para siempre Esto no me determina Esto a mí No me define Estoy definida En la palabra de Dios Y la he creído Y el Espíritu de Dios Me fue asignado Para que produjera en mí Lo que yo no soy Aleluya Eso es Sí Señor Aleluya Aleluya Canta 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 Y rompe Canta y rompe Canta y rompe Canta y rompe Israel no canta De los labios Para afuera Israel no canta Letra de una canción Israel canta Del corazón Por esa razón Los de Babilonia Le dijeron Cántenos Canciones Cántenos Canciones Porque el pueblo De Dios Canta De lo que tiene En el corazón Canta que tu Dios Es grande Canta que tu Dios Vino a ti Para hacerte victoriosa Canta que tu Dios Vino a ti Para avergonzar A lo que es A través de lo que no es Aleluya Aleluya Gloria 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 Cuantos glorifican Al Señor Yo no soy usted Pero siento el Espíritu De Dios Moviéndose aquí Poderosamente Trabajándote A ti Ay mínimo Hay lavados De cerebro Esta noche Mínimo Hay una lavativa Entrando a tu corazón Que está lleno De amargura De decepción De desilusiones Y hay una sola razón Por la que el Señor Limpia Y es para llenar Con lo suyo Para llenar Con lo suyo Para llenar Con lo suyo Me ha dado Gloria En lugar De ceniza Gozo En lugar De luto Manto De alegría En lugar De aflicción Y me ha llamado Árbol De justicia Plantillo De Jehová Para su gloria En Argentina Donde quiera Que yo esté No importa Del tiempo Que vivamos El tiempo No determina Nada Ni detiene El plan De Dios Santo 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 Es el Espíritu De Dios Que me llena Que me mueve Que me impulsa Que me levanta Que me hace victoriosa Que hace al enemigo Temblar Delante de mí Lo único Que puede hacer Que el enemigo Tiemble Delante de mí Delante de ti Es el Espíritu Santo Que te llena Llénate del Espíritu Santo Llénate del Espíritu Santo Los demonios No querrán Estar ni cerca Tuyo No, no querrán Estar ni cerca Tuyo Aleluya Aleluya Cuando todos Se estén moviendo Dijo Ajeo Cuando tiembla El cielo Cuando tiembla La tierra Cuando tiemblen Los gobiernos De los hombres Cuando tiembla Aúgue el océano Yo voy a llenar Mi casa Con gloria Yo voy a llenar Mi casa Con gloria Y como si fuera poco Él dice Yo Soy el dueño Del oro Y la plata Hay una transferencia Que está en puertas Y eso tiene que ver Que si tú Logras Figurar Como Dios Quiere que figures En esta sociedad Él se encarga De mover Lo que está En ocupación Para que tú Ocupes Eso es Transferencia Gente Será removida Del lugar Donde está Para meter A la gente Que está lista La gente Que está lista La gente Que va a hacer Brillar El Dios Todopoderoso La gente Que no va a ganar Plata La gente Que lo que busque Es glorificar A Dios Porque es gente Que tiene el reino Incrustado En su corazón Y por esa razón Hay un principio Que rige ese reino Y dice Búscalo primero Que sea Prioridad Uno Porque el reino Al que te he invitado A formar parte Siempre añade Siempre añade Siempre añade Siempre añade Cualquiera Que está metido De cabeza En el reino Verá Añadir 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 Y no perder Ni quitar Solo perderás Para recuperar Siete veces Sí Señor Aleluya Sí Señor Sobre el más alto En esta tierra Hay uno más alto Y a ese más alto Es al que tú le cantas Gloríficate Señor En mi vida Glorifica tu nombre En esta situación Glorificate a través De este título Que he ganado Glorificate a través De este posicionamiento Glorificate Señor Si yo voy ahí Es para gloria tuya Es para glorificarte Aleluya 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 Acostúmbrate Porque si el reino Está en medio De tu corazón El reino añade Acostúmbrate A que Dios Oiga Cuando alguien En la tierra Te dice Es muy difícil Que usted logre esto Dios lo oirá Y va a decir Habrá algo Para mí Que sea difícil Y pondrá manos A la obra Para que tú Seas posicionada Su nombre Marisol Iglesia González Yo no le hablo De Moisés Ni le hablo De David Le hablo De gente Como nosotros Viva Ahora Pidió al Señor Una beca Para estudiar En Alemania Hace un año Porque los padres No podían pagarle La beca El estudio Y la beca Vino Porque ella Tiene padre Se fue A Alemania En un año Fue tal El favor Y la gracia De Dios Sobre Marisol Que de ahí La mandaron Para Noruega Y de Noruega La mandaron Para Filipinas Y se le venció El año De permiso Para estar En Alemania Surge una propuesta Para ser pasante En la OMS Eso es currículum Pero le dicen Solamente vamos a examinar Dos personas Y son las dos personas Mejores Esto es muy difícil Y ella tenía aquí adentro Algo que no podía decir Pero dentro de sí Ella dijo No hay nada Para él difícil El que me dio La beca Y me ha favorecido Lo hará otra vez Escribió por WhatsApp Nos reunimos En oración La semana pasada Me manda una foto Del gafete Que usa ahora En la OMS Me manda Una foto De su nombre Dice Usted no sabe Lo que yo Sentí Caminando Por los pasillos De la Organización Mundial De la Salud Una persona Como yo Y ver Mi nombre Y mi apellido En ese lugar Para la gloria De Dios Si tú Si tú eres capaz De situarte Dentro de tal Estándar No voy a vivir Para ganar No voy a vivir Por currículum Voy a vivir Para que Cristo Sea glorificado Él te va a llenar De favor Y va a posicionarte Porque el reino Al que tú Perteneces Añade Alabado sea Su nombre La batalla Es grande La competencia Es enorme Los caminos Se cierran En lugar de abrirse Pero usted Tiene El que abre Caminos Y el que abre Las puertas Y el que dice Yo voy Delante De ti Aleluya Cuando eso sucede La gente Despierta Reacciona Y dice Yo quiero Darles el lugar Al Señor En mi vida Quiero hacer Un voto Para que Si el Señor Me favorece Su nombre Es el que yo voy A levantar Y no el mío Cuando comenzamos A ver gente así Comenzaremos a ver El próximo personal Que ocupará Los mejores lugares Los lugares Más determinantes De nuestra sociedad No es a cualquier Cristianito Que se reúne Todo el tiempo En la iglesia Y que mueve Un manto No, no, no Es alguien Que entiende Con claridad A que reino Pertenece Y para quien es La gloria De todo lo que haga Y no tenemos Un Dios narciso Que lo único Que quiere Es que le den gloria No Es que el quiere Ser visto Para poder Atraer A otros Es parte Del plan Dios está Comprometido Con exaltarte Dios está Comprometido Con levantarte Dios ha hecho Que se escriba Que te quiere Cabeza Y no cola Que te quiere Arriba Y no abajo Que donde dicen No hay lugar Tú tengas lugar Porque Él es el que abre El lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Dile al Espíritu Santo Que te ayude A dejar esta noche En este lugar La mujer Que trajiste Que trajiste Te aseguro Que hay una versión Mejor Y sobre ella El Espíritu de Dios Se ha estado moviendo En todos estos Minutos Lo recibo Acaso no estaba En medio de alabanza Y adoración Saúl Y fue mudado En otro hombre El Espíritu de Dios Te está mudando Te está mudando Te está cambiando Los lentes Te está capacitando Para que hagas Una reinterpretación De la vida Que tú estás llevando Porque de repente Todo lo que estás Viendo malo Es lo que Dios Necesita Para glorificarse Y como no lo puedes Ver No se puede glorificar Entonces Dios Le dijo a Israel Canta Peor no te puede ir Entonces canta Entonces ese mismo Espíritu Le habló a Pablo Y le dijo Canta No puedo imaginarte Peor Entonces canta Tu canto de corazón Produce rompimiento Esto que es para muerte Será para gloria Esto que viene Con toda la mala intención Del infierno Será para gloria Esto que viene Para avergonzarme Será para gloria Esto que me grita Esto que me grita A voces Que me va a arruinar Será para gloria Canta 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 Lo que Dios Ha dicho Mi Dios Ha dicho Mi Dios Ha dicho Mi Dios Ha dicho Yo soy hija Del reino El reino Al que yo Pertenezco Añade Todas las añadiduras Vienen para mí Porque la prioridad En mi vida Es el reino Si la prioridad En tu vida Es el reino Si tú dices Mi casa Es para el reino Si a mí me va bien Es para el reino Entonces el reino Se encarga De añadir Todo lo que está Invertido En tu vida Tiene que enderezarse Tiene que ser Acomodado Alabado el nombre Del Señor Tu caos Será terminado Cuando el ordenamiento Impere Deja que el Espíritu Santo Ordene Que el diga Todo está mal Si nada puede estar peor Pero para eso Yo estoy El Espíritu de Dios Está para ordenar Está para ordenar Por hacerlo horrible Para hacerlo horrible Hermoso Maravilloso Glorioso Digno de alabanza Cuando Dios te dice Que algo hagas Que no tiene sentido Hazlo rápidamente Porque lo loco De Dios Es más sabio Que la sabiduría Del hombre Porque Dios Lo que hace Es ridiculizar Al enemigo Para que sepa Que con él No tiene Ninguna oportunidad Así que si tú Crees esto No le des Oportunidad Al enemigo Él sabe Él sabe que tú Estás arriba De su cabeza Él Lo sabe Las dudas No están En el infierno Las dudas Están en tu casa En tu mente En tu corazón Y a veces Expresa tu boca Pablo sabía Que todavía Le faltaba Y que en el reino Hay que estar Transicionando Porque si te quedas Parado allí El enemigo Te atrapa Entonces Pablo dice Yo prosigo El blanco Yo dejo Ciertamente atrás Lo que tengo Que dejar atrás Y él dice Yo presiono Sobre mí Para alcanzar La meta Sobre quién Hay que presionar Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti La competencia tuya No es con nadie Es contigo Yo me presiono Para seguir a la meta Para seguir a la meta Para seguir a la meta No lo he alcanzado Pero voy a alcanzarlo Estoy corriendo por eso Yo me dirijo allá Yo tengo un enfoque Muy claro Y ese no tiene Ninguna variante Cuando el Señor Te ve así Él sabe que el enemigo No tiene ninguna oportunidad Y no la tiene Lo peor que podemos hacernos Es sentarnos Y mirar Hacia arriba Meditando Qué difícil está todo Quién me va a ayudar Cómo yo podría hacer Cada día Todo es peor Ahí te estacionaste Presiona sobre ti Presiona sobre ti Presiona sobre ti Porque esa meta Porque esa meta está Esperando por ti Lo que te propongas Él te va a ayudar Lo que te propongas Él te va a ayudar Él te va a ayudar Él te va a ayudar No tiene que ver La situación económica No tiene que ver Cómo está el país No tiene que ver Con tu geografía No tiene que ver Con tu género No tiene que ver Con si tienes marido O no tienes marido Si tú te propones Y está alineado A la palabra Y lo está Te aseguro Que lo que tienes Entre pecho y espalda Está alineado A la palabra Tú quieres victoria Quieres crecimiento Quieres desarrollo Y quieres con todo Lo que quieres Glorificar a Dios Te aseguro Que está alineado Esa meta es tuya Y la vas a conseguir Tienes que ir a la palabra Para que te des cuenta Y tomes la Jurisprudencia de ella Y tú digas Cuando había hambre En toda la tierra Dios le dio Una palabra a Isaac Isaac la Obedeció Yo te traje Una palabra Canta Porque no eres Productiva Canta Porque el diablo Te tiene una etiqueta De estéril Canta Canta para romper Canta lo que tú eres Canta lo que tú eres Porque más son Los hijos de la desamparada Que los de la casada Esto tiene muchas explicaciones Escriturales y teológicas Déjame darte la versión profética Porque hay muchas con posibilidades Y por esas posibilidades Alcanzan Pero la que no tiene posibilidades Lo que tiene es Dios Y si tú te aferras a lo que tienes Él se encargará de hacer posible Lo que es imposible Aleluya Así que Afílate a esa relación Acércate al Señor Determina vivir por lo que Él ha dicho Y creerle a Él Ciegamente Determina que no vas a moverte De esa posición Y entonces Solo entonces Planea Proyecta Porque Dios estará contigo Donde quiera que vayas Porque tu prosperidad en todo campo Está en la agenda de Dios No habrá reproche De parte de Él Alabado el nombre de Jesús Le dice Más son los hijos de la desamparada Que los hijos de la casada A ver ¿Cuántas pueden levantar la mano En esta noche Y decir Señor Señor Miro alrededor Miro alrededor Y no hay De donde asirme De donde asirme Tú eres mi asidero Tú eres mi asidero Yo te creo 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 Creo que todo viene de ti 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 Nadie sabía Nadie sabía Que había un camino Que había un camino Debajo del Mar Rojo Debajo del Mar Rojo Solo tú Solo tú Y cuando fue necesario Y cuando fue necesario Tú lo mostraste Tú lo mostraste Tú lo mostraste Tú lo mostraste Y tu pueblo tuvo salida Y tu pueblo tuvo salida Así también Así también Hay demasiados recursos Hay demasiados recursos Que tenemos los que caminamos contigo Que tenemos los que caminamos contigo Nadie los conoce Nadie los conoce Solo tú Pero solo tú Y en el momento propicio Y en el momento propicio Aparecerán Aparecerán Personas Personas Aparecerán Aparecerán Oportunidades Aparecerán Aparecerán Aleluya Aleluya Yo lo creo Gloria a Dios Gloria a Dios Basti no tenía Un año De ser reina Tenía años Basti sabía Que cada Fiesta Ella tenía que bailar Basti sabía Que no bailaba Sino por un juego político Porque ese día Se presentaban Los planes de Campaña Para conquista Por parte De su esposo Y ella venía Y danzaba Ante los 127 Para atraer El apoyo Decir Basti No voy No bailo Fue un Una falta De alta traición Y la Biblia No lo dice Pero ella Se ganó Algo Ese día Sentencia De muerte Dios Tenía Preparándose A alguien En la Casa En su Casa No calificaba Porque era Una cautiva Pero cuando Llamaron A todas Las mujeres A concursar Nadie Sabe Cómo Ni por qué Esther Venía Entre las Mujeres Sin calificar Sin ser Persa Pero estaba Preparada Desde la Casa Usted ha sido Preparada Desde la Casa Yo no sé A qué Ministerio Pertenece Usted ha sido Preparada Desde la Casa Para no Doblar Sus rodillas Delante De otro Que no Sea Su Dios Usted Sabe Que hay Uno Solo Que todos Los demás Son falsos Y usted Sabe Que el Que le Adversa Ya fue Vencido ¿Qué le Pasa A usted? Solo el Espíritu De Dios Puede Mantener Calibrada Nuestra Visión Me Oye Esto Dijo El Señor Que Cante El Esteril Que Prorrumpe En Júbilo Porque Mayores Más Son Los Hijos De La Casada Es De La Desamparada Que De La Casada Nunca El Señor Pone A Alguien A Hacer Algo Sin Decirle Lo Que Va A Hacer Él Y Nunca El Señor Pone A La Gente A Hacer Algo Con La Respuesta A La Vista Espera Que Que Reaccione Con Fe Usted No Ve Nada Usted No Ve La Forma Usted No Sabe Cómo Usted No Sabe Por Dónde Pero Es Que Esas Son Más O Menos Las Coordenadas Escriturales Que Nosotros Hemos Aprendido Y Es Tiempo De Tomarlas Como Estrategias Él Dijo No Veréis Lluvia No Veréis Viento Pero El Estanque Será Lleno De Agua No Es Viendo Nada Que Dios Responde Él Dijo Gran Lluvia Viene Y No Hay Ni Una Sola Nube Él Dijo El Que Al Viento Mira No Siembra Al Que Observa La Lluvia No Ciega Nuestros Sentidos No Funcionan En Estos Movimientos De Dios Así Que Él Dice Canta Si No Estás Produciendo Canta Mientras No Produces Y Oye Lo Que Yo Tengo Para Ti Que Los Hijos De La Desamparada Serán Más Que Los De La Casada Hay Gente Que Tiene Currículum Gente Que Tiene Influencias Gente Que Tiene Gente Aquí En Bo Ver Pero Usted Tiene A Dios Y Él Dice Dos Hijos De La Desamparada Vagas Ser Más Que Los De La Casada Esta Palabra Isaías 54 Está En Cumplimiento Ahora Mismo Siga La Instrucción Yo No Tengo Nada Yo No Tengo A Nadie Nadie A Mi Me Ayuda Pero Mi Dios Habló Y Mi Dios Es Dios Eso Es lo Que Te Tiene Que Mover Y Comenzarás A Declarar Estos Serán Mis Hijos Yo Yo Veré Esto Veré Lo Otro Veré Lo Otro Yo No Sé Que Tiene Usted En Su Mente Pero Es Lo Que Tiene Que Ser Declarado Eso Es Tener La Meta A La Vista Y Pablo Dijo Yo La Tengo A La Vista Así Que Yo Me Presiono A Mi Misma Todos Los Días Para Alcanzar Esa Meta Te Toca Presionarte Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Tú Me Das La Capacidad Espíritu Santo Tú Me Das La Perseverancia Espíritu Santo Tú Haces Que No Doblegue Yo Mis Rodillas Sino Delante De Ti Espíritu Santo Tú No Permites Que Se Vaya El Objetivo De Mis Ojos Le Diré Algo La Religión Nos Enseñó A Nosotros A Venir A Dios Para Que Dios Haga Todo Y Si Usted La Sigue Verá La Gloria Hay Que Hacer Hay Que Moverse Sobre La Palabra Desatada Hay Que Moverse Y Dios Obra Y Dios Obra Dios Va Confirmar Su Palabra En Todo Aquel Que Se Mueve Aleluya Levante Sus Manos Limitación Diga Conmigo Limitación Limitación Tiene Que Irse De Mi Vida Ahora Tiene Que Irse Tiene Que Irse Tiene Que Irse Tiene Que Irse Limitación Limitación No es Una Condición No es Una Condición Es Un Demonio Es Un Demonio Si Lo Permites Si Lo Permites Se Establece En Todas Las Áreas De Tu Vida Y Te Vas A ver Limitada En Todo Y Te Vas A ver Limitada En Todo Económicamente Mentalmente Mentalmente Físicamente Te Vas A ver Limitada En Todo Te Vas A ver Limitada En Todo El Señor Le Estaba Para Que Se Rompa Tu Limitación Así Que En Este Momento Usted Y Yo Vamos A Entrar En Una Reprensión Le Hace Sentido Tome Autoridad Usted La Tiene Y Diga Conmigo Limitación En El Nombre De Jesús Yo Renuncio A Ti Ya No Quiero Más Caminar Contigo Caminar Contigo Tú No Eres Parte De Mi Sistema Lo Mío Es Ensanchar Es Ensancharme Limitación Tú Estás Fuera Del Diseño De Dios Para Mí Y Yo Hoy Tomo La Determinación De Ordenarte Ahora Que Salgas De Mi Vida Sal Sal De Mi Vida Sal De Mi Vida Yo He Roto Hoy Tú Asidero No Hay Forma De Que Permanezcas En De Que Permanezcas En Mi En El Nombre De Jesús Quedas Fuera De Mi Vida Fuera De Mi Agenda Fuera De Mi Boca En El Nombre De Jesús Jesús A A Partir De Ahora A Partir De Ahora En Sanchamiento El Sanchamiento Entra En Mi Vida Comienzo A En Sancharme Comienzo A En Sancharme Se En Sanchar Mi Corazón Se En Sanchar Mi Corazón Mi Mentalidad Comienzo Al Bergar Comienzo Al Bergar La Palabra De Dios La Palabra De Dios Para Mi Vida Para Mi Vida En Nombre De Jesús En Sanchamiento Comienzo En Mi Vida Comienzo A Partir De Ahora A Partir De Ahora En Sanchamiento Avance Expansión En El Nombre De Jesús Toda Limitación Queda Tras Se Queda Aquí En El Nombre De Jesús Mis Palabras No Serán Limitantes Mis Palabras Hablarán Expansión En El Nombre De Jesús Amén Aleluya Le dijo El Señor Ensánchate Ensáncha El sitio De Tu Tienda 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 Es Algo Temporal Tienda Es Algo Que Se Mueve Tienda Es Algo Que Puede Cambiar Tienda Es Algo Que No Es Para Siempre Ensánchate El sitio De Tu Tienda Primero Ensánchate Porque Lo Tuyo Va A Cambiar Porque Lo Tuyo No Es Definitivo Ensánchate Porque Porque Lo Tuyo Es Para Cierto Tiempo Ensánchate Tú Vas A salir De Este Lugar Y Vas A Mirar Situaciones Y Vas A Decir Eso Está Ahí Para Desaparecer Eso Está Ahí Pero Después Miraré Y Ya No Estará Es Lo Que Está Escrito Aleluya Ensánchate Mujeres Ensánchense Ensáncha El Sitio De Tu Tienda Tú Caminas Hacia Lo Permanente En La Medida En Que Avanzas Hacia Lo Permanente Lo Temporal Va Desapareciendo Lo Temporal Es Tu Es Lo Temporal Es Tu Limitación Lo Temporal Es La Improductividad Eso Es Lo Temporal Pero Tú Vas A Lo Permanente Vas A Llegar A Una Meta Que Está En La Agenda De Dios Para Ti Esa Meta Dice Todo Lo Que Hagas Prosperará La Prosperidad No Es Dinero Pero Lo Incluye La Prosperidad Es El Resultado Que Le Viene A Todo Aquel Que Oye La Palabra De Dios Y La Vive Cuando Tú Oyes La Palabra De Dios Y La Vives Comienzas Una Temporada De Avance En Prosperidad Llegará Un Momento En La Vida Tuya Donde Lo Que Tú Hagas Saldrá Bien Y Harás Otra Cosa Y Saldrá Bien Y Harás Otra Cosa Y Saldrá Bien Y Te Convencerás De Que Tú Estás Marcada Para Hacer Y Que Próspera Dios Te Marcó Para La Prosperidad Proyectarás Trazarás Planos Y Los Llevarás A Cabo Pero Hoy Hay Que Romper Limitación Y Hay Que Ensancharse Te Ensancharás A la Derecha Y A la Izquierda Y Le Dice No Seas Escasa Eso Significa Que La Medida No La Pone Dios La Pone Usted No Seas Escasa Para Qué Quieres Ser Puesta En Este Tiempo Proyectos Comienza A hablar De Proyectos Si Oyes Una Voz Adentro Que Te Dice A Ti No Has Empezado Ni Uno Y Estás Hablando De Cinco Si Porque Me Dirijo Allá Sales De Este Lugar Hoy Convertida En Una Mujer Que Se Impone Metas Sales De Este Lugar Convertida En Una Mujer Que No Permite Que Nada Le Limite Cuando Vengas Si Pero Para Eso Necesitarías Tanto Dinero No Lo Que Necesito Es El Espíritu De Dios En Operación Pero Para Eso Necesitas Tener Influencias No Yo Tengo La Mejor Influencia Es El Espíritu Santo De Dios En Mi Vida Pero Para Eso Necesitarías Que El No No Depende De Mi País Depende De Aquel Que Me Hace A mí Próspera Él Hace Prósperar Mi Camino Te Das Cuenta Cuando Oyes La Palabra Y Empiezas A Caminar En La Palabra Tu Perspectiva Cambia Y Tu Perspectiva Se Vuelve La Perspectiva De Dios O La Perspectiva De Dios Se Vuelve Tu Perspectiva Entonces Ya No Puedes Definitivamente Ver Como Antes Veías Comienzas A Ver Como Dios Ve Por Esa Razón Eliseo No Tenía Temor Porque Un Ejército Estaba Acampando A su Alrededor En Su Contra Eliseo Simplemente Estaba Viendo Que Había Más De Su Lado Cuando Será El Día Que Tú Veas Que Hay Más De Tu Lado Declara Conmigo Hoy 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 Mírate En El Espejo Y empieza A Decir Tú Tienes Todas Las De Ganar Porque Tienes Al Ganador Tú Tienes Todas Las De Vencer Porque Tienes Al Victorioso Tú 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 Tienes 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 Todopoderoso Cambio De Perspectiva Y Cambio De Curso En Nuestra Vida Póngase De Pie A A Mí Me Dijeron Que No Me Ocupara Del Tiempo Pero Siento Que El Espíritu De Dios Le Entregó Lo Que usted Necesita Lo que usted no sabe Porque usted a mí no me conoce Es que cuando yo le pongo de pie No significa que terminé La mujer de Sunem Recibió la palabra Cuando usted trae un profeta Es para dejarle en el nivel En que el profeta se mueve El profeta llegó Y la mujer de Sunem Se sentó con él Él le habló ¿Qué cree que habla un profeta de Dios? La palabra de Dios Al hablarle la palabra de Dios Ella se conectó con la palabra de Dios ¿Para qué sirve un profeta en un lugar? Para conectarte con lo que Dios está diciendo Esa es mi tarea Conectarte con lo que Dios está diciendo Ve y dímele a todas esas argentinas ¿Cuál es la agenda mía para ellas? Y que se encuentran ahorita bien desfasadas Bien equivocadas Si piensan que están solas En este momento de su historia Cuando una mujer como la mujer de Sunem Recibe una palabra Y la alberga Como ella albergó al profeta Tú albergarás la palabra Entonces esa palabra Te colocará en lo que no imaginas Porque esta mujer no imaginaba Verse de mamá ¿Me oíste? ¿Me oíste? Lo que tú no imaginas Allí es donde Dios te va a poner Usted va a terminar diciendo Nunca me imaginé Estar en lo que yo ahora estoy Así es Oígame bien lo que le digo Porque yo no vine a otra cosa Que no fuera a darle una hoja de ruta ¿Sabe usted lo que es una hoja de ruta? Bueno Una dirección clara Donde yo le digo que va Allá va No pierda la hoja No la pierda Y usted dice Sí pero se le murió al muchacho Sí pero se lo devolvieron a la vida Le vas a perder el miedo A perder Porque con tu Dios Tú sabes que habrá restitución Aleluya Si has perdido Quiero que entiendas Que lo que perdiste Está en zona de batalla Ahora Porque Dios ha ordenado Restitución Hay gente que perdió el gozo Perdió la alegría Perdió la sonrisa Cree que nunca más será feliz El Señor dice Te equivocas Te voy a colocar En condiciones Inimaginables Nunca le recibas Una palabra a un profeta Que te trae tragedia Y juicio Porque Dios no envía En este pacto Profetas Para traer juicio Trae Esperanza Trae Proyección Te mueve A la próxima estación A la que Dios quiere llevarte El que le habló Que tendría un hijo Ahora le devolvía el hijo Entonces esta mujer Tuvo de su mano Lo que estuvo muerto Y ahora vivía Se levantaba Se levantaba todos los días Para ver lo que estuvo muerto Y ahora vivía Pasaron semanas y meses y años Y creció y creció Lo que estuvo muerto Y ahora vivía Vivió el resto de sus días Con un milagro viviente Tú vivirás el resto de tus días Hablando de los milagros Que el Señor Hará contigo Yo no vine a hablarte Como a una Argentina Yo vine a hablarte Como a una ciudadana Del reino De los cielos Vine a traerte Una palabra Para decirte Tú Vas a servir A esta nación Como reina Del reino De los cielos Tú vas a ayudar A esta nación Vas a traer Un aporte A esta nación Positivo De esperanza Y esta nación Te dará a ti Los mejores frutos Esta tierra Te dará Los mejores frutos Es para ti Isaías 60 Que tú mamarás Del pecho De esta nación Cuando en la Biblia Se habla de mamar Se está hablando de El que da Todo tipo De sustento Dios se le apareció Abraham y le dijo Yo soy el Shaddai Eso significa El Dios Todopoderoso Que tiene una ubre Y la ubre Representa para ellos Todo tipo De sustento En esta noche El Dios Todopoderoso Te lo dice a ti Yo soy tu sustento Y yo voy a ordenar A la tierra Que te amamante Voy a ordenar A la tierra Que te dé Los mejores frutos Voy a ordenar A la tierra Que bendiga A mis benditos Pero tú Cambiarás tu mente En tu mente Estará Yo vivo Para adorarte Yo vivo Para glorificarle Yo vivo Por él Por él Sí señor Dale un aplauso Al señor Aleluya En esta noche Dale el aplauso Al señor Dale el aplauso Al señor Canta Canta hija de Dios Levantate Levantate Oh cántico Cántico nuevo Un cántico nuevo Toma las llaves De tu casa En tu mano Mira mujer Tú representas A tu familia Hoy Tus hijos Están representados A través Tu esposo Es uno Contigo Levantas Las llaves De tu casa Levanta Las llaves De tu casa Si no diste Todavía Tu ofrenda Si no diezmaste Si no pactaste Por esta palabra Por esta gloria Que hay en este lugar Por esta Tarde de rompimiento Por esta Activación espiritual Por esta impartición Que se nos ha soltado De Dios También toma De una mano Tus llaves Y de otra mano Un sobra De la iglesia En tu mano Oh aleluya Pastoras Vengan todas aquí Por favor Oh Jesús Levanten su mano Hacia el Pueblo Yo sé que este viernes Que este día Que esta hora No es una reunión más No es un día No es un día más No es un momento más Es el día Y la hora Que Dios Marcó Que Dios Trazó Que Dios Estableció Para eso Hermoso De Dios Que estábamos Aguardando Aguardando Nuestro corazón Las mujeres Será una Será una reproducción Será una reproducción De lo que tú Vives en la casa De Dios Todo lo que pasa En el Padre Se manifestó En el Hijo Y todo lo que Dios Ha decidido hacer En tu vida En cada reunión Profética Como esta Es porque Dios Quiere llevarlo Trasladarlo Y sacarlo De este lugar Para que se manifieste En tu casa En el lugar Donde Dios Te puso En el lugar Donde Dios Te plantó Te asignó Te llevó Te estableció A asesorar Esas llaves Porque la bendición No es solo Para nosotros Es a través Nuestro Todo lo que tú Vivas hoy Todo lo que tú Recibas Todo lo que hoy Tú creas Todo lo que hoy Tú declares También lo disfrutarán Tus hijos Lo disfrutará Tu esposo Lo disfrutará Tu gente La gente que Dios Te ha puesto Para amar Para cuidar Para levantar Para orar Para manifestarle La gloria De Dios Hace sonar Ahora Que la tierra Sea llena De la gloria La tierra Es el lugar Donde Dios Te puso No es este lugar Es el lugar Donde Dios Te puso A ti Donde Dios Puso A tus hijos Donde Dios Te estableció Tierra Productiva Tierra Que dé Mucho fruto Te convertirás En una mujer Que dé Que dé Mucho fruto Porque tú Cantas Tus hijos Cantarán Porque tú Cantas Otras mujeres Cantarán Porque tu matrimonio Canta Otros matrimonios Cantarán Hace sonar Esas llaves Te convertirás En la gente Reproductor Todo lo que Dios Suelte a tu vida Se manifestará Con multiplicación A través de tu vida Porque todo lo que Dios Tiene un propósito De expansión Es contigo Y a través De ti Es en tu vida Y para que lo reciban Otros O hace sonar Esas llaves Ahora Se abren los cielos En este lugar Y no solo tu vida Espiritual Así como prospera Tu alma O tus sentimientos Por tu familia El amor Hacia tu esposo La economía Los recursos Que Dios Te ha dado O todo lo que Dios Ha depositado En ti A partir de este día Se ensanchará Se expanderá Se multiplicará Oh dale gloria Dale gloria Alguien puede Abrir su boca Y levantar Un cántico Yo y mi casa Yo y mi casa Se termina La limitación Ya Moves a Chávez Y decir Yo y mi casa Yo y mi casa Yo y mi casa Yo y mi casa Es nuestro tiempo Es nuestro tiempo Es nuestra hora Es nuestra hora Dios lo ha dicho Dios lo ha dicho Y yo lo creo Y yo lo declaro Yo lo declaro Y yo lo multiplico Yo lo multiplico Porque Dios Nos ha llamado Porque Dios Nos ha llamado A multiplicación A multiplicación En el nombre de Jesús Hace sonar esas chaves Ahora Y recibilo todo Llévalo todo Ahora No serás la misma Pero tampoco Tu economía Será la misma Tampoco tu matrimonio Será el mismo Tampoco tus hijos Serán los mismos Nada De lo que te pertenece Será igual Señor Ahora yo bendigo Las chaves Junto con todo Este equipo profético O este equipo apostólico Todos estos líderes Ahora Bendecimos al pueblo De Dios Bendecimos A cada hija Del reino Bendecimos A cada mujer De fe Bendecimos Ahora Para que todo Lo que hoy Han recibido Lo que portan Lo que cargan Hoy en su espíritu Se multiplique Al 30 Al 60 Al 100 Por 1 Y hasta el 1000 Por 1 Porque no tendrá fin Así como Nuestro Dios No lo tiene Recibilo todo Ahora No hay límites En tu vida espiritual No habrá límites En nada De lo que Dios Se ha prometido Porque todo Nace en lo espiritual Para que luego Se manifieste En la realidad Todo lo que tú Y yo Hemos creído Lo vamos a ver Con nuestros ojos Manifestados Pilagros Prodigios Señales Maravillas Respaldo Prosperidad Todo Oh Señor Todo Tómalo todo Tómalo todo Tómalo todo Porque todo Es lo que Dios Quiere soltar Sobre Argentina Todo es lo que Dios Quiere soltar Sobre tu vida Todo es lo que Dios Ha preparado Él es el todo Del hombre Recibilo a Dios Y recibí todo Se corta Toda maldición En tus finanzas Ahora Oh todo Retroceso Todo estancamiento Toda traba Ahora Se cortó Fue destruida A causa De la gloria De Dios En este lugar Porque no hay Espíritu mayor Que el Espíritu De Dios Y no hay arma Forjada Contra ti Contra tu familia Contra mí Y contra mi familia Que prosperará Y el arma espiritual El Espíritu de Dios Es el que trae libertad Oh no son armas Naturales Sino espirituales Poderosas en Cristo Para destruir Toda fortaleza Se destruye Toda fortaleza De miseria De pobreza De escasez Ahora Todo lo que hoy Dios soltó Vendrá a ti Multiplicado Y no solo a ti Todo lo que Dios Te ha dado Será bendito Tu entrar Y tu salir O tu levantar Y tu acostar O buscar a Dios En libertad Todo te traerá Bendición Y añadidura Decí conmigo Querido Padre Celestial Este es el día Y la hora De ver tu gloria Y de ver Lo que mis ojos No han visto De oír Lo que mis oídos No han escuchado Eso es lo que Tú tienes preparado Y lo estamos recibiendo Porque lo estamos queriendo Lo deseamos Señor Lo necesitamos Y tú lo estás dando Tú eres un Dios De dádiva De abundancia De vida Y de vida abundante Recibimos tus abundancias Todas las áreas De nuestra vida No habrá escasez Habrá abundancia Habrá reino Habrá presencia Habrá gloria de Dios Para la gloria De Jesucristo Amén 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 Y amén Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Amén Amén